Me está comiendo el pan, me está comiendo la gaseosa No me un solo mordiquito le he dado el pan y ya me toca pagarlo completo No me un solo mordiquito le he dado el pan y ya me toca pagarlo completo No, yo bien, 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 también, gracias a Dios No, por acá en el centro, en una panadería que tengo ganas de tomarme una gaseosa Espera un momentico, nena, hazme el favor, traemos una gaseosa pequeña y un pan No, como se le ocurre que ese va a ser el almuerzo mami, ese es un pasabocas, gracias El almuerzo ya me lo comí, me lo comí hasta temprano, imagínese que mi tía me llamó a almorzar a las 11 de la mañana Ya yo hasta ahora estaba hambre mami, imagínese, ¿le gusta almuerzo a las 11? A las 3 de la tarde tiene hambre otra vez, claro no, es que ya el estómago ha digirido eso ¿Y qué mami? ¿Cómo está? ¿Qué hace? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, gracias a Dios, acá todos estamos bien ¿Sí? ¿Y su esposo cómo está? Bien también Bueno, eso es lo que se quiere ¡Oh, no! Se lo saluda ¿Y el que está trabajando? ¿Qué? Ah, bueno, gracias a Dios está trabajando No, gracias mami Ah, hombre Hombres, ¿cuál es chica? Si yo estoy soltero Solterito pero no a la orden porque hay que esperar a primera vez que no Yo, que no hay alguna buena mujer para uno Y uno portase bien también Claro mami ¡Ay! No, mami, que yo pedí una Coca-Cola personal y está media Sí, media, yo no la he tomado Ah, yo soy consciente que a veces las botellas de la gaseosa traen un poquito O menos, o sea, le faltan dos dedos, pero cuatro dedos No, mami Ah, bueno, que eso a veces pasas así también Ah, bueno, que eso a veces pasas así también ¡VAMOS! También pedí un pan y no está Espera un momentico mami Ay, chico Espera un momentico Ajá, ¿y el pan que yo había pedido? No, mami, que yo pedí un pan y lo puse ahí en la boca Un solo, un pan, claro, yo lo pedía Un solo, un pan, claro, yo lo pedía Un solo, un pan, claro, yo lo pedía Un solo, un pan Uah Espera un momentico mami, ahora me salió el pan ahí Pero si yo la llamo ahorita Ay, ¿qué está pasando aquí? Pidí una gaseosa y un pan y aparece media gaseosa y medio pan ¿Qué tal el gato que se...? Shhh Anda, pero mira eso ¿Hm? ¿Hm? ¿No fue? La gana ya me está comiendo el pan Me está comiendo la gaseosa ¿Eh? Nada más un solo mordiquito le he dado el pan y ya me toca cagarlo completo ¿Eh? Nada más un solo mordiquito le he dado el pan y ya me toca cagarlo completo No, no, nada más falta también que se me terminen de tomar la gaseosa No ¿Eh? ¿Y se me está comiendo el pan? Se va a poner fe Ay, manito Ay, tú eres el que te vas a tomar Apaga la gaseosa Ay, no, 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 ay, yo no, no No Bueno No